¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los huechos decir Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gran grito siamés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegría! ¡Oh, alegría! De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegría! La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baila en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido narrar Alguien me hacía soñar Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegría! ¡Ay, alegría! Si pudiera elegir Una forma de vivir Si pudiera parar El curso de los días Y mirar a través de los ojos del tiempo O gritar a través de los labios del viento Entonces yo Me sentiría libre Entonces yo Me sentiría libre Si pudiera elegir Dejaría este cuerpo Quemándose aquí Ardiendo en este infierno Porque siempre fui lo que nunca puedes ver Pero amándote así Hoy me siento bien Entonces yo Me sentiría libre Entonces yo Me sentiría libre Si pudiera tener Las llaves de estas cadenas Si pudiera librar El alma de esta condena No habría más pena No habría más pena No habría más dolor No habría más motivos Para quedarme hoy Entonces yo Me sentiría libre Entonces yo Me sentiría libre Si tuviera libre Si tuviera todo y algo más también Si estuvieras aquí abrigándome Nada alcanzaría Nada alcanzaría para calmar esta sed Si lo tuviera todo apostaría hasta perder Entonces yo Me sentiría libre 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 Gracias por ver el video